El morador de lagarto. Ese es un cocodrilo de agua salada, el reptil más grande del mundo. ¡Ah! ¡No, Coco! ¡Me mordió mis partes nobles! Este malvado ejemplar puede partir las costillas de un hombre... ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Oye, estoy viendo eso! ¡Estabas! Stacy Malibu quiere un taller de artesanías y Ken Malibu necesita un clóset para todas sus tangas de playa. Recibirán la ayuda del diseñador Bimsy en remodelaciones de casas de muñecas. También les mostraremos cómo transformar una caja de zapatos en una caja personal. ¡Ay! ¡Me perdí del banquete! ¡Espero que estés feliz! ¡Obviamente sí! ¡Pobby! ¡Tengo propano en la venta! ¡Volveremos con... ¿Quién se casará con un escasa? ¡Quiero el lato! ¡Quiero el lato! ¡Quieres tú! ¡Mira Maggie! ¡Un programa para bebés! ¡Quieres tú! Gracias.